Juan Núñez, un futuro lleno de incertidumbres. Arrancamos. ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a tratar cuál es el momento por el cual pasa, pues, el presente y futuro de Juan Núñez. Uno de nuestros mirlos, uno de nuestros grandes talentos de cantera y que ahora mismo, desde luego, como decimos, es una situación llena de bastante incertidumbre. Y en primer lugar, pues, antes de dar mi opinión respecto a lo que considero que se debería hacer con Juan Núñez, vamos a exponer cuál es la situación, por si hay alguno que anda un poquito perdido. En primer lugar, decir que ya sabéis la mayoría que Juan Núñez termina contrato, ¿de acuerdo? Por otra parte, se ha activado su derecho de tanteo en la Liga Endesa, lo cual es también algo a tener muy en cuenta que se haya activado esta cuestión. Por otra parte, encima, nos hemos encontrado unas declaraciones en la concentración con España donde deja, pues, una gran sensación de incertidumbre, de futuro incierto, de no se sabe qué es lo que va a acontecer, no se sabe qué es lo que va a ocurrir con mi futuro. Por otra parte, encima, a todo esto toca analizar el roster actual del Real Madrid en todo lo que tiene que ver con el puesto de base, con el puesto de uno, y no invita al optimismo respecto al espacio a priori que pueda tener Juan Núñez dentro del roster, dentro de la plantilla, las posibilidades reales que tendría Juan Núñez para obtener minutos y ser un jugador con cierto margen de competitividad dentro de la plantilla. Y luego, pues, voy a decir qué es a priori y, en principio, lo que a mí me gustaría que pasara con el jugador madrileño. Pues, lo que me gustaría es que, al menos, se le renovara y que luego, pues, a lo mejor se le pudiera hacer una cesión o un seguimiento donde el Real Madrid se guardara gran parte de los derechos para un retorno a corto o medio plazo. Un, por ejemplo, movimiento similar al que pudiera pasar con Mateo Españolo, aunque ahí va el matiz, con una fecha de retorno más temprana, porque lo de Españolo vamos a ver cómo fructifica, cómo pronto parece que le tendremos el año que viene, tras una nueva cesión en un equipo de la Lega de Italia. Lo dicho, esta es la situación y esto es lo que a mí me gustaría, porque analizando lo que es deportivamente a Juan Núñez, pues, es un jugador que, al margen de su lanzamiento exterior, pues, de factores relacionados con la lectura de juego, con el talento innato, con la calidad, con todo esto, va absolutamente sobrado, tanto en ataque como también en defensa, porque es un jugador sumamente inteligente en ambos lados de la pista, lo ha demostrado en los pocos minutos que ha tenido en el Real Madrid, donde ha dejado, pues, lecturas positivas y otras no tan positivas, normal en su edad, pero, como digo, su margen de crecimiento en el lanzamiento exterior, que yo estoy empezando a testar y empezando a ver, me hacen ver a un jugador que realmente está lleno de talento diferencial, de cosas distintas que se pueden producir dentro de su propio juego, tanto individualmente como lo que puede, sobre todo, también generar a título colectivo. Un talento descomunal, lleno de magia, que necesita seguir puliendo y progresando su básquet. Y esto espero que lo haga con el Real Madrid de por medio y que no tengamos que verle explotar en otro equipo y, al final, pues, tener la sensación de que hemos perdido a uno de los grandes talentos de los últimos años. Luego, en cuanto a la cantera, es verdad, hay movimientos que son un poco extraños y que uno no termina de conciliar bien, pero, por otra parte, al final, otros grandes talentos sí que han podido explotar su baloncesto en el Real Madrid. Casos evidentes como el de Luka Doncic o el de Usman Garuba. No todos tienen que tener espacio porque el Real Madrid es la máxima exigencia. Es decir, no todos los canteranos ni deben ni pueden competir en un equipo de la exigencia del Real Madrid porque no todos tienen el talento, pero, al menos, aquellos que tienen algo distinto, una calidad especial, algo que marque factor diferencial, eso sí que deberían tener la oportunidad de poderse testar y graduar, de alguna manera, en el Real Madrid. Y ese caso, para mí, es el de Juan Núñez sin ningún género de dudas. En su momento hice un vídeo donde hablé de las limitaciones que tenía Juan, que le podían dificultar su techo o su margen de crecimiento dentro del básquet al máximo nivel, pero, viendo los últimos meses cómo está mejorando en el tiro exterior y en el tiro de la media distancia, pues, al margen de los otros recursos que tiene para anotar y conseguir juego, pues, hombre, si todo esto lo va puliendo como lo está haciendo, estamos ante un jugador que puede ser una auténtica barbaridad. Lo que quiero, como siempre, vuestro comentario respecto a lo que opináis respecto a Juan Núñez, qué es lo que pensáis que va a pasar, qué es lo que pensáis que pueda acontecer con Juan Núñez, si va a seguir en el Real Madrid, si el Real Madrid lo va a renovar, si no lo va a renovar, qué decisión va a tomar, si al final vamos a perder el seguimiento de Juan... En fin, lo que sea, como siempre, en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!